Oye, 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 oye 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 y ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tú salen! ¡Tranquil acá! ¡Súbel al palo! ¡Ey! ¡Tócate la cara! ¡Uno! ¡Un metro empieza a fluir! ¡Tócate la cara! ¡Eso! ¡Eso! ¡Tócate la cara! ¡Saltad el estilo! ¡Tócate la cara! ¡Faltad el estilo! ¡Eso es el estilo! ¡Tócate la cara! ¡Tócate la cara! ¡Tócate la cara! ¡Eso es la derecha! ¡Uno es la misma derecha! ¡Un metro, flaco! ¡Es la misma derecha! ¡No eches! ¡Que no cierra distancia! ¡Uno es la derecha! ¡Gracias! 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 Yo estoy feliz gracias a todos los que están acá. Yo hoy pasé por muchos momentos complicados de presión, todos hablaban que no voltaba yo estoy aquí nuevamente Jason nunca muere yo pasé todos los problemas personales ustedes no entienden que es tu mamá hablaba a ustedes desde aquí no morres, no morres por mi porque yo estoy vivo porque ella está en depresión está en la batalla para ayudar a mi mamá gracias a todos mamá esta vida era para ustedes y una de ustedes a mi vida y que platícanos un poquito Jason como encontraste